¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Para qué quiere las armas? No, señor, yo nunca he usado armas. El Chapo es un narcotraficante más importante de México. Su captura es una victoria contra el narcotráfico. Joaquín, ¿a dónde vas que no puedes esperar? ¿Por qué no me dices una vez qué quieres, Chapo? Nómbrame patrón, nos vas a esperar más. ¿Para qué me llamaba mi papá? ¿Qué me tenía que decir? Para él sigue siendo un gato más de narco. Voy a ser mía a esta ciudad. Duelo en México por el asesinato del cardenal de Guadalajara. Alguien me ha muerto el Chapo. Ya tengo el túnel terminado. Ahora sí nadie me para. He estado rezando por ti todos los días. No se preocupe, jefa. Yo soy eterno.